Y como todos los domingos estamos conectados en directo con José González, gerente asociado de GCG Advisors. Buenas noches, José. Buenas noches, Oscar. La noticia de la semana fue sin duda que la gigante minera Newmont compró la empresa australiana Newcrest nada menos que por 17.530 millones de dólares. Dios, es una cifra grande, importante, a pesar de que en el sector se mueven cifras así, no deja de impresionar. ¿Qué significa esta movida estratégica de Newmont? Que para recordarles a los amigos televidentes es la que maneja, opera la minera Llanacocha en el norte del Perú. José. Correcto. Con la adquisición Oscar Newmont se convierte en el mayor productor de oro en el mundo con minas en las Américas, África, Australia y Papua Guinea y en productor de cobre. ¿Por qué? La transacción es la más grande en la historia en oro y sobrepasa la que Newmont hiciera cuando adquirió Goldcorp. Según Bloomberg, la adquisición es una prueba más de una consolidación en el sector en la medida que los depósitos de oro son cada vez más difíciles de minar y más costosos. Como decías, en Perú, Newmont es propietario de Llanacocha, la mayor productora en el Perú y en Sudamérica. Consolidó a la propiedad del 100% de Llanacocha, como sabes, compró la porción de Buenaventura y la del tercer socio y empieza a diversificar en cobre haciendo sinergias con Newcrest que va a generar un flujo de caja combinado inmediato, un ahorro de 500 millones de dólares y en dos años un ingreso de 2.000 millones de dólares que permitiría, uno, consolidar el músculo financiero de Newmont y permitir una expansión a cobre porque Newcrest produce cobre en Australia, Canadá y Papua Guinea y Newmont estaría contemplando apalancarse en el know-how de Newcrest y en el músculo financiero que le da para proyectarse, como los propios ejecutivos de Newmont señalan en una empresa de cobre en el futuro, porque el cobre va a valer más que el oro. Bueno, es un dato, entonces, importante el que acabamos de destacar, o sea, la dimensión de Newmont que ya era protagónica en el mundo, según nos está confirmando ahora, adquiere, digamos, un primerísimo primer lugar en el escenario minero mundial y está presente en el Perú. O sea, es otro dato que es importante compartir con los televidentes. En el Perú tenemos las grandes ligas de la minería, a las grandes empresas y eso es muy importante. Pasemos al tema que nos quedaste debiendo la semana pasada por falta de tiempo, José. El contrato pronóstico, el precio del petróleo, no está subiendo, sino más bien bajando. ¿Cuál es la explicación? Es más, ha bajado 30% en los últimos 12 meses con el Brent cotizando el error de 75 dólares el barril, recordamos que llegamos un poco, un pico de 130, hace poco más de un año con la invasión de Ucrania por Rusia y el WTI estaba en 71 dólares el barril. Básicamente, en la medida que las tasas de interés siguen subiendo en los Estados Unidos y que la inflación no termina de bajar, el dólar cuesta más y los combustibles, el petróleo, se transan en dólares. Por lo tanto, eso tiende a afectar la cotización en lo que se fortalece, el dólar. Por otro lado, la inflación persistente en Occidente y las tasas de interés amenazan con una recesión que reduce la actividad económica, a pesar de que se está recuperando y el crecimiento en China, Oscar, sigue siendo moderado. No es ese 1 o 2% que predecían ciertos analistas, pero está a niveles casi del 5% después de que China creciera al 9% por 50 años. Eso se está combinando para que el precio del petróleo se mantenga en niveles bajos. Sin embargo, cualquier tensión en Occidente o una recuperación económica en los próximos 12 meses generaría lo que los analistas señalan, que el precio regresa a niveles de 84 dólares promedio por barril. Bueno, este escenario es muy interesante también y que hay que seguirlo viviendo. Lo importante que siempre conversamos con José es que acá no hay que dejarnos impresionar porque cayó ayer el precio o subió, o en el caso también del cobre, del oro, que seguimos reportando aquí gracias a la información que nos provee de primera mano José, sino sobre todo las tendencias. Esas son las que deberían, digamos, y que son las que los inversionistas que tú conoces perfectamente con los que tienes reuniones permanentemente en el Perú y en el mundo, son los que realmente ven cuál es la tendencia, si es hacia arriba, si se mantiene o disminuye. ¿Es así? Es así, Oscar. Es correcto. José, muchas gracias. Hasta el próximo domingo.